Bueno, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Una vez más, hoy también muy felices de presentar a Segurisba, una empresa de seguridad local, que para nosotros hasta el día de hoy no teníamos un patrocinio de una empresa de seguridad y desde este año muy orgullosos y contentos que Segurisba haya dado un paso hacia adelante y se haya unido dentro de la familia del Palma Futsal. Es todo un orgullo y sobre todo porque es un referente Segurisba dentro del tema de seguridad aquí en Baleares. A partir de este año, como ya habremos visto en otros partidos y durante toda la temporada, van a ser los responsables de llevar la seguridad no solo de los partidos del Palma, sino cualquier cosa relacionada con la organización de eventos del Palma Futsal. Desde aquí también agradecer a su CEO, gerente de Sabios Llaneras, que esté hoy con nosotros aquí y de verdad que hayan apostado fuerte por unirse a este proyecto. Al final, como siempre digo, los grandes proyectos polideportivos necesitamos de la suma y de la ayuda de empresas como puede ser Segurisba para poder salir adelante más en estos momentos, que tan difícil es el mundo del patrocinio y muy agradecidos. Buenos días a todos. Bueno, siguiendo un poco lo que ha dicho José, agradecer a José y a todo el mundo la oportunidad de trabajar con este equipo. Yo era ya un seguidor suyo y ahora encantado de estar ligado a ellos. Compartimos muchos valores con el Palma Futsal y nada, haremos todo lo posible para que da nuestro granito de arena y seguir así. Segurisba, que se une a la familia del Palma Futsal y que apueste por nuestro deporte, como él ha dicho anteriormente, que comparte valores con nosotros y eso para nosotros como club es muy importante. Nada, pues con respecto al partido de viernes tarde, pues con la intención de sacar ya tres puntos que necesitamos, de afianzar el buen partido que hicimos el otro día en casa de Inter y anímicamente, pues el equipo lo veo, la verdad, que con un punto más, ya dada que las sensaciones fueron positivas, de que nos reencontramos por muchos momentos y en un gran transcurso del partido con nosotros mismos y eso pues nos da confianza y tranquilidad de cara al partido de viernes. Pues sabemos de la exigencia y la obligación de que los tres puntos se tienen que quedar en casa. Sí, la verdad que esa es la sensación que nos venimos de Madrid, con la sensación de que el equipo volvió a ser el palma que estábamos acostumbrados, que durante quince días hemos estado un poquito ahí por debajo de nuestro nivel y eso nos da confianza, nos inspira, nos transmite seguridad y creo que es la nota más positiva. Es verdad que un punto en la situación que estamos a nivel de clasificatorio no refleja mucha cosa, más allá de que era contra un grandísimo rival en casa de Inter, pero sí que las sensaciones son buenas, porque el equipo jugó muy bien durante muchos minutos del partido y cuando nos tocó competir, competimos también a un gran nivel, por lo cual eso nos da la seguridad de que volvemos a estar en el camino cierto y que sin ir más lejos también ser conscientes de que el partido del viernes lo hace duro, como están siendo todos los partidos y que tenemos la exigencia y la obligación de sacar los tres puntos. ¿Hasta qué punto se puede catalogar como un partido trampa? Porque ya, viendo la clasificación de Morela, donde están los puntos que ha sumado o el punto que ha sumado inconscientemente, puede parecer un rival fácil, pero por ese punto, ¿hasta qué punto se tiene que trabajar el sistema psicológico para que haya confianza? Bueno, es cierto que Morela no está consiguiendo puntos a nivel clasificatorio, pero que todos los partidos los está compitiendo bastante bien, sin ir más lejos este último partido contra Cartagena, que es un grandísimo rival y van ganando 4-1, perdieron el partido en los últimos cuatro minutos con la situación de 5-4, por lo cual eso es ya un aviso, y es un equipo que todos los jugadores ya tienen mucha experiencia en primera división, son jugadores contrastados, es un equipo medio veterano, que nos va a poner las cosas difíciles, es un equipo dinámico, intenso, por lo cual nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer un gran partido para que los puntos se queden en casa. ¿Cuáles son las caras para ti del encuentro? Bueno, quizá lo que más nos está penalizando es la falta de acierto, el otro día sin ir más lejos contra Inter, pues volvimos a tener muchas situaciones de gol, de finalización clara, en una zona relativamente cómoda para hacer gol, y a veces por el portero rival, otras veces porque no tuvimos el acierto, pues no nos metimos dentro, ¿no? Y eso es importante, al final, sobre todo, todos los partidos están siendo muy igualados, un equipo como nosotros que genera ocasiones, tenemos que tener un buen porcentaje de acierto para que el partido se abra, que es lo que nos interesa. Después a marcador corto todo está muy igualado, y evidentemente no somos, yo creo que defensivamente estamos bien, tenemos que mejorar, pero estamos bien, pero no somos el equipo compacto que éramos anterior, anterior de temporada, porque somos otro perfil de equipo, ¿no? Pero también nos garantiza tener mucho más nivel ofensivo, entonces eso lo tenemos que sacar y traslucir en resultados. ¿Va a retener a Milena ya recuperado para este partido? Pues bueno, de momento todavía quedan dos días, no está entrenando con nosotros, está haciendo un trabajo especializado, hay que esperar a ver cómo avanzan estos últimos días, pero tengo serias dudas de que pueda estar. Pero bueno, por otro lado, para nosotros es una baja importante, está claro, pero tenemos la aportación de los chicos del filial que lo están haciendo muy bien desde hace mucho tiempo con nosotros, por lo cual, si no está a Milena, entrará a Gordillo y ya nos ayudó mucho en Madrid el otro día, así que somos los que estamos, estamos los que somos, y no hay que mirar para el lado si nos da un pasito al frente. ¿Hay distancia con el séptimo, octavo, sexto, o más de cara a la Copa de España? Ahora lo que tenemos que hacer es volver a ganar el viernes, no mirar la clasificación, evidentemente, lo dije la semana pasada, el tiempo empieza a correr en nuestra contra, pero si se acaba nuestro partido el viernes, estamos ahora mismo en la línea que estamos. Quedan muchos enfrentamientos directos, quedan muchos partidos todavía, por lo cual tenemos que centrarnos en nosotros y si nosotros somos capaces de hacer en este segundo tramo de la primera vuelta. Lo que tenemos que hacer, seguramente entraremos de manera sobrada en esta competición y más o menos estaremos en los puertos de arriba. Nada, respecto al partido, bueno, creo que lo importante mañana es la victoria, ¿no? Sabemos que va a ser un partido difícil, como ha dicho el míster, viene de perder un partido que quizá no merecía, ¿no? Obviamente, cuando va ganando 4-1 y le remonto a lo último, hicieron muchas cosas buenas contra un rival muy bueno. Y nada, yo creo que es el momento de cada uno dar un paso adelante ya, porque es verdad que no miramos la clasificación, pero ya llevamos unos partidos de competición y cada uno de nosotros tenemos que mostrar nuestro mejor nivel y dar un paso al frente y, bueno, mañana, o sea, el bien es un partido bonito con nuestra gente, nuestra casa y con muchas ganas de que llegue el partido para conseguir los tres puntos, sabiendo que va a haber que trabajar mucho y disfrutar nosotros mismos, que creo que eso es importante y que últimamente no lo estamos haciendo del todo. ¿Os tranquiliza que sea un equipo de la parte de abajo el que viene o os mantiene en alerta? Yo creo que nos mantiene en alerta, ¿no? Al final, como te he dicho, ¿no? Es un equipo que acaba de poner contra las cuerdas de Cartagena, no podemos pensar que va a ser un partido fácil, por mucho que vayan los últimos. Si tú miras su plantilla, tienen jugadores de bastante calidad. Es cierto que no están ganando partidos, pero creo que es un equipo con calidad y que te puede ganar en cualquier momento. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos y salir de primer momento con el cuchillo entre los dientes y ya por ellos. ¿Cómo lleváis tanto, Carlos, como tú? Están en la competencia en la portería, ¿no? Ya no eres nuevo y llevas un tiempo aquí. ¿Cómo sois los porteros de primer nivel, los dos? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, la competencia es difícil, no es dura. Obviamente, tengo a mi lado un portero de un nivel increíble y entiendo que es muy difícil poder estar a su altura o superarle el día a día. Obviamente, lo único que podemos hacer los dos es trabajar. Yo creo que llevamos trabajando los dos muy bien desde el primer día pretemporada y luego a partir de ahí, que eso ya es papeletas del míster, que también supongo que será joyo, ¿no? Tener que elegir entre uno de los dos, pero bueno, nosotros estamos para ayudar en cualquier momento que se nos requiera y ya te digo. Prefiero también tener una competencia así dura, saber que el que está mirado es igual que yo o mejor y así poder sacar lo mejor de cada uno. Los distintos partidos que lleva el equipo de esta temporada, viendo las fortalezas que ha mostrado, las debilidades que ha mostrado el pan de la punta de esta temporada, ¿qué crees que es lo más importante de cara al viernes? No sé si salir enchufados, la concentración, la pegada, el nivel defensivo, no sé, ¿qué es la más importancia para volver a ganar? Bueno, obviamente lo primero es salir del primer minuto a muerte y obviamente lo que estamos hablando, ¿no? El acierto, el acierto tanto en nuestra área como en la suya, ¿no? Obviamente creo que ahora estamos pecando un poco de no meterla, de que nos falta acierto también de meterla, pero también creo que tenemos que seguir mirando nuestra portería y si podemos encajar uno o dos goles por partido, o menos incluso, mejor. Creo que también es importante no encajar más de dos goles por partido. Bueno, de cara al partido, yo creo que Fabio ha dicho todo, tenemos que estar muy concentrados y empezar el primer minuto ya demostrando el equipo que somos y que va a ser muy difícil. Hemos visto el último resultado, que han perdido en cada, pero se estaban poniendo, se estaban llevando el partido contra un equipo muy duro, que es el Cartagena, y tenemos que estar concentrados durante los 40 minutos. ¿Hasta qué punto será importante el factor psicológico? Porque, como decía el míster, el tiempo empieza un poco a correr en vuestra contra en el centro de tenisista y victorias, el rival que todavía no ha ganado y encima que han remontado los últimos partidos, ¿hasta qué punto será una guerra psicológica? Claro, es un partido que tenemos que estar concentrados. Si vamos por abajo o si vamos ganando, tenemos que estar concentrados los 40 minutos, porque, como ha demostrado muchos partidos de la liga, aunque tú vas cuatro o cinco goles por delante, el rival te puede siempre remontar. Y al contrario, también, si vamos perdiendo, tenemos que estar tranquilos y sabiendo de las nuestras condiciones, de la nuestra, del trabajo de día a día y a ver qué pasa. Empatar el partido en el último minuto casi es bueno, ¿no? Digamos, ha cambiado un poco la dinámica del equipo, ¿no? Desde el punto, se ganará un punto el año pasado. Claro, el resultado al final para nosotros nos queda con sabor. Pues, que te digo, que las sensaciones eran buenas durante el partido, que si perdíamos para nosotros sería de sensaciones, pero al final conseguimos este punto importante en Madrid, un equipo como Inter que va a estar en la parte arriba, seguramente de la clasifica y eso es.